En otro de los nuevos equidad igualante en Bogotá, Bogotá avanza como segundo del grupo, Santa Fe queda tercero, seguramente avanzará también a la siguiente fase. Equidad, Mauricio Cuero a los 24 para el 1 por 0, la igualdad llegaría con el término de Andrés Mosquera para Bogotá a los 37. El mismo Mosquera conseguiría en el complemento a los 57 del partido, la notación que tendría transitoriamente arriba al equipo rojo y amarillo, pero después a los 78 Mario Díaz Jiménez conseguiría la igualdad para equidad, 2 por 2, equidad líder de este grupo, segundo Bogotá, tercero independiente, Santa Fe.